¡Hola chicos! ¡Bienvenidos al proyecto 2 de la semana 3! Hoy realizaremos la actividad número 3 denominada Diversidad de Población en Ecuador. Ahora te invitamos a conocer sobre la diversidad de la población de nuestro querido Ecuador y la riqueza de la identidad cultural de nuestro país. ¿Sabías qué? La diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas en la que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. Para conocer más sobre el tema, revisa el texto de Estudios Sociales de Sexto de Básica en la página 36. Aquí te muestro la página. Primero, con base en la lectura anterior, Mestizaje o la Cultura Latinoamericana realiza la siguiente actividad. Escribe en una hoja reciclada tres ideas principales sobre mestizaje. El mestizaje es el resultado de la fusión de los grupos étnicos. Al principio de la colonia, la mezcla entre indígenas y españoles era permitida y hasta apoyada, pero con el tiempo se consideraron inconvenientes y hasta se llegó a limitarlos mediante un permiso especial que debían dar los padres de los contrayentes. El mestizaje se generalizó tanto que surgieron denominaciones para los distintos subgrupos étnicos. Plantea dos preguntas sobre el mestizaje cultural. ¿Desde cuándo empieza el mestizaje en América? Empieza desde la llegada de los españoles. ¿Qué es el mestizaje? El mestizaje es el resultado de la fusión de los grupos étnicos. Crea un dibujo y una frase sobre la riqueza de la identidad cultural de nuestro país. Aquí les muestro el dibujo que yo he realizado y la frase es Con esto hemos terminado. Recuerda que Ecuador tiene una diversidad histórica y cultural que se ha transformado a lo largo de los años para poder construir el país que tenemos. Actualmente nuestro país se encuentra en los 17 países que ostentan la mayor diversidad biológica de la tierra. Nos veremos en la siguiente actividad. ¡Chao chicos! ¡Gracias!